El Palacio de Julia El Palacio de Julia Cada día pareces más un perro rabioso No puedo tolerar que causes más peleas en mi casino, ¿me entiendes? Me sorprendes, mi querida Julia No pensé que odiara tanto la violencia a una mujer de tu clase No pensé que odiara tanto la violencia a una mujer de tu clase No pensé que odiara tanto la violencia a una mujer de tu clase ¡Vaya! ¡Vaya! Bienvenido al Palacio de Julia Me llamo Joe Cartwright ¿Uno de los Cartwright de La Ponderosa? Sí, señorita Este es un lugar muy elegante Perdone que peleara No lo lamente, Joe Después de todo, defendí a mi honor Es la primera vez que vengo Pues debe repetir la visita Me gustaría Será mi huésped Soy Julia Soy Julia Bulet Quiero recompensarle por lo que ha hecho ¿Vendrá a cenar conmigo? ¿Mañana? Sí, señorita Un poco de coñac, Tom Tú y yo somos de la misma clase Los dos somos mensajeros de la destrucción para los hombres Tú los destruyes con el corazón y yo con el revólver No importa cuál de los dos acabe con ese chico Papá ¿Crees que Julia Bulet conociera a mi madre? No No creo que eso sea posible ¿Por qué? Las dos vivieron en Nueva Orleans Pero es como si hubieran vivido en los opuestos del mundo Lo que he estado tratando de decir Es que lo único que Julia Bulet pudo tener en común con tu madre Es el ser mujer Julia Bulet es la más linda que he visto Sí, ella es muy linda, Joe Bueno, vámonos ya si quieres llegar temprano a la asamblea Anda, anda A esta asamblea asistirá la gente más distinguida de Virginia City ¿Estás seguro de que no quieres ir? No, no puedo ir Tengo otros planes ¿Me permite? Señorita Bulet ¿Por qué tan formal? Antes me llamabas Julia Ya Disculpa ¿Entramos? Pues, eh Oh, he sido invitada Mi invitación decía que sería una asamblea de la gente importante de Virginia City ¿Qué decía la tuya? Pues, decía lo mismo Vamos a entrar Bien Parece que ya llegaron los que iban a venir De modo que empecemos Creo que todos sabemos por qué estamos aquí Bajo el suelo de Virginia City Yace la mayor beta de plata que se conoce hasta ahora En la superficie, sin embargo, no hay nada que valga la pena Lo primero que debemos hacer si queremos protegernos es imponer la ley y el orden Claro, para establecer un sistema de ley Tendremos que crear un fondo permanente para poder pagar a un buen Marshall Ben ¿Crees que los rancheros estarían dispuestos a ayudarnos? Bueno Todos los rancheros Queremos que haya ley aquí, igual que los demás Por mi parte, haré lo que pueda Pero No creo que baste Con nuestra ayuda Sí, claro, ya lo sé Eh Por eso precisamente se ha invitado Hable, por eso me invitaron aquí Ustedes creen justo que parte de esto lo paguen la misma población Los que son la mayoría, Kitty Los trabajadores de las minas Y todos darán algo si yo lo pido Yo lo comprendo Conseguiré todo lo que pueda Ahora me voy y los dejo Oh, sé que quisieran que me quedara Pero Tengo cosas que resolver Y un compromiso que cumplir Muchachos Por ahí corre el rumor de que somos unos malvados aquí en Virginia City Yo creo que mientras los grandes se sientan a lamentarse Nosotros aquí en la calle C debemos hacer algo para ayudar Lo primero que necesita Virginia City es dinero para pagar al Marshall Yo voy a hacer un donativo Tom, dame una botella de coñac Ajá Una botella de coñac ¿Cuánto me dan por esta botella de exquisito coñac de Virginia? Yo doy 100 dólares ¿Solo 100 dólares? Oiga, este es el Palacio de Julia, no un casino cualquiera A ver, háganme más ofertas Está bien, 200 dólares ¿Ya mejora? 250 dólares 300 dólares Yo doy 500 dólares Vendido a Julia Bolet por 500 Donaré otra vez la botella a Virginia City ¿Qué dan? 200 dólares 250 300 dólares ¡Anímense, anden! 350 500 500 dólares ¡Predido en 500 dólares a Joe Harrod Y devuelvo la botella a Virginia City Bueno, comenzaré la subasta otra vez Claro, encárgate tú Que paguen lo más que pueda Vamos a cenar, Joe Bueno, muchachos ¿Qué me ofrecen? Dale, busca tú algo donde echar el dinero Eso está bien Gracias Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo no llevo tanto dinero encima Puedo darle a pagar No, usted salvó mi honor y yo salvaré el suyo Quedamos en paz ¿Y que a tu padre se le olvidó darte dinero, eh, chico? Oiga, mi ley No crea que es más valiente que nadie Porque mató ya a varios mineros No me asusta nada Así que quítese de mi camino Ya te haré temblar igual que a los otros Usted no ha muerto aún Porque ni las tumbas lo quiere Mejor es que nos vayamos ¿Quiere salir afuera conmigo? ¿Cómo no? No, él se queda conmigo ¿Me siente? ¿Prefiere unos minutos con Milena? ¿Una velada conmigo? Otra vez será ¿Una promesa? Muy bien Siéntase como en su casa ¿Le sirvo un coñac? No, gracias Ah, no bebe nada Ni le gusta el juego Por suerte los hombres se pervierten con la edad De no ser así Yo me arruinaría Ojalá le vaya bien en el negocio Así usted nunca se irá No hay mucha gente aquí que piense así Claro, no la saludan el domingo Pero vienen al casino el lunes El mundo estaría mejor sin los hipócritas No trate de cambiar el mundo, Joe Disfrute de lo que pueda Ya usted envejecerá y será igual que todos los demás hombres Lamento que así sea ¿Puedo? Oh, sí Usted pudo escoger a cualquiera en Virginia City ¿Por qué me invitó aquí? John Milene pudo haberle matado ¿Milene? Oiga, ¿cómo pudo hacerse amiga de él? Desde hace mucho él Me protege y me ayuda No es lo que usted se merece Tal vez lo sea, Joe Entonces solo me invitó aquí Para evitar otra muerte Eso pensé antes Es que hice mal Oh, no No, al contrario ¿Sabe que me recuerda el retrato de mi madre? Ella era francesa como usted Y vivió en Nueva Orleans Era una mujer preciosa de veras Está bien Cuénteme algo de Nueva Orleans No sería nada de lo que tu madre conociera Los dos lados de una montaña nunca son iguales No lo entiendo Ni lo intentes Vete a casa, Joe Allí es donde debes estar Volveré Tenemos algo pendiente, ¿verdad, chico? Quieto, Milene Sí, obedezca si no quiere pasarlo muy mal Adam y yo adivinamos que ustedes iban a arreglar este asunto Bueno, háganlo como caballeros Host le cuidará su chaqueta Aguide ¿De qué? ¡Gracias! 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 Le he dicho a Joe mil veces que no se para los codos del cuerpo cuando pelea. Si quiere ganar, Joe va a tener que pelear más sucio. Un par de cervezas. Bueno, al menos el chico es valiente. Un día de estos le va a ganar al francés. Sí, pero hoy no era su día. Adiós. Adiós. Gracias, Tom. Hasta pronto. Adiós, Josh. 500 dólares. Trabajaré para pagarlo. No se trata del dinero, Joe. Yo iba a dar una cantidad mucho mayor que esa. Lo que me preocupa es que creo que te has puesto en ridículo. ¿Por qué? ¿Por ella? No, ella es una mujer encantadora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues... Pues lo que ocurre es que... Que ella ha visto mucho más mundo que tú, ¿no comprendes? Ah, sí. Y por eso es mala. Vaya, el doctor. Ven. Me alegro de verte. Pasa y siéntate. Bueno, ¿qué te trae por estos lugares? Acabo de venir de las minas de Gold Hill. ¿Y cómo están las cosas allá? Hay algunos casos de fiebre. ¿Fiebre? ¿Es grave? Pues, es difícil saber si se puede convertir en una epidemia. Hasta ahora solo he hallado casos aislados. Oh, menos mal. ¿Tienes buen aspecto? Claro, nunca me he sentido mejor. Bien. Has progresado mucho. Esta casa. La Ponderosa. Tres hijos fuertes. Oye. Un hombre tan ocupado como tú no vendría desde tan lejos solo para... Hablar de eso. Siéntate. ¿Quieres un refresco? Pues... ¿Opsie? Quiero un vaso de agua fresca de tu pozo. Ajá. Liga, señor Calbright. Un vaso de agua fresca para el doctor. Sí, señor. Enseguila. Dí. ¿Qué te preocupa? Verás. En primer lugar, el comité quiere que sepas que Prado Linsa aceptó el puesto de Marshall. Yo lo sabía. Él es de los mejores. Sí. Esperemos que se quede aquí. Pero, ¿por qué va a irse? Por falta de dinero. La botella de coñac de Julia Bullet logró bastante. Pero no basta con eso. Además, necesitamos cooperación. Creo que tendré que explicarme mejor. Ben. Tú sabes que la mayoría de la gente aquí sigue el ejemplo de aquellas personas que considera dignas de su respeto. Tú eres de esas personas. Bueno. ¿Sigue hablando? Eh. Es que no sé cómo decirte lo que quiero. El pueblo entero está hablando de Joe y de Julia Bullet. Los asuntos personales míos y de mis hijos son cosa nuestra y de nadie más. Ya no es así, Ben. Tienes que entender esto. Si Virginia City puede al fin tener ley, crecerá y logrará un puesto de mucha importancia. Si no lo hace, seguirá siendo una aldea cerca de una montaña. Yo iré a ver a Julia. ¿Quieres coñac? Te aseguro que es del mejor. Sé que te gusta lo mejor, pero... No, gracias. Me estoy dando cuenta de que los de la familia Cartwright no beben. Lo bebemos, pero... nos defendemos unos a otros. Sigue. Julia, mi hijo es muy joven. Está lleno de vida. Es fácil entender que... a ti te interese. Así es. Y esto que para ti es... algo pasajero... es algo serio para Joe. ¿Tú lo crees así? ¿Le ha dicho algo de su madre? Sí. No la llegó a conocer. Ella murió... siendo el muy pequeño. Tú eres la segunda mujer de ascendencia francesa que Joe conoce. Eso, unido al hecho de que tú vienes de Nueva Orleans, también... te ha convertido en algo muy especial para él. Para Tim, ¿no? No, lo reconozco. ¿Le has dicho a Joe que se aleje de mí? No. Es mejor que eso se lo digas tú. ¿Y qué es exactamente lo que quieres que le diga? Háblale de... la diferencia de edad, la del modo de vivir... También podría decirle que todo el pueblo murmura de nosotros y que eso hará daño a su reputación. Sí. Es otra razón. Lo voy a pensar, Ben. Julia, eres maravillosa. Contigo se puede contar. Verás que esto será lo mejor para ti, para Joe y para todos. Adiós. Adiós, señor Cartwright. Tom. ¿Ha estado aquí Joe Cartwright? No, pero le avisé a todos que le dijeran que no debe venir más. Quiero que vuelva. Pero si antes dijo... Ya lo sé, y ahora digo que vuelva. Hola, Joe. ¿Dónde has estado? En Virginia City. Visité al Dr. Martin. Está preocupado. Hay ahora más casos de fiebre. Oye, Joe. He estado esperándote para hablar contigo. ¿Sobre qué? Has visto a esa mujer, ¿no? Se llama Julia Bullett. Escucha, Joe. Eres un hombre ya y... Bueno, tú entiendes lo que quiero decir. Sí, lo entiendo. Pero ella no es como cree la gente. De veras. Al menos ya no. Joe, yo sé que ella... Viste elegantemente, se expresa bien y tiene muy buen gusto, pero... Las cicatrices internas, hijo, no se van con solo desearlo. ¿Fue eso lo que ocurrió con mi madre? No quiero hablar de ello ahora. Te oí algunas veces decirle a Adam que ella nunca podía ir a donde ibas tú porque... Pero no por algo como esto. Era por otras cosas. Por intolerancia. Pero no es lo mismo ahora porque Julia es distinta. Y mucho. Aún así. Creo que los dos casos son muy parecidos. Tú dijiste que las cicatrices no se borran. También yo llevo una de este niño que no se borró nunca. Joe... No, llévatelo. No quiero más. Solo un pelazo. Sí, porque no sabe bien. Saber como siempre. Hacer dos días que nadie aquí comer. Ni leer, ni hacer nada. Nadie feliz si no venir Joe. Hablé con Charlie que llegó del pueblo. Dice que el chico se está divirtiendo con Julia Violet. Les han visto juntos en todos sitios. Ella debe estar muy contenta. Esto es importante para Joe. Defiende a alguien que quiere. Pero se le pasará. ¿Tú crees? Pues que busque otra a quien defender. No voy a dejar que esa mujer me fastidie con mi propio hijo. Vamos a traer a Joe a casa otra vez. Aunque tengamos que arrastrarlo. Bueno, aquí no está. Sigamos. Creo que ya lo hemos encontrado. ¡Basta! ¡Dice que basta! Ven, ven. Debías avergonzarte de ti mismo. Sí, debías avergonzarte. ¿Y por qué? Por proteger a mi hijo cuando todo el pueblo lo está atacando. Lo que le hacían a tu hijo no es nada comparado con lo que hizo él en mi teatro. Lo destruyó. Tardaré toda una semana en reparar los daños que causó. Y sin razón. Oiga, ¿y lo que le hizo usted a la señorita Bullet? Aguarda un momento. Explíquenme con calma. Tal vez yo pueda hacerlo. Tengo un palco permanente en el teatro. El señor Ramley le puso unas cortinas para separarlo de los demás, siguiendo una nueva política de la gerencia. Yo lo acepté, pero mi compañero no. Bueno, es que el juez de distrito y el marshal vienen dentro de dos semanas. Y claro, el comité... Ven, tú nos comprendes. Vamos. Cóbrame lo que cueste en las reparaciones. Tú irás a casa con nosotros. Puedes obligarme a volver, pero no me quedaré. Solo quiero la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Buscaré el coche. ¿Por qué insistes en luchar contra mí y el pueblo usando a mi hijo como arma? Es la única con que te puedo ganar a ti. Fue una gran victoria, ¿eh? El hijo de Ben Carbright, defendiendo el honor de Julia Bullet. ¿La victoria fue mayor? Esta vez el padre le ayudó. Ben, Ben. La fiebre ya no se da en casos aislados. Se extendió por Gold Hill. ¿Ya es una epidemia? Mañana ya tendremos casos aquí. Debe ser a causa del agua. Hay mucha agua pura en La Ponderosa. Nada. ¿Pos? Reúlen a los hombres y traigan agua del rancho. Sí. Sí. Ahora necesito que todos ustedes me ayuden. Hacen falta camas, vendas, transportación y mujeres para atender a la gente. Ya tengo buena agua. Quiero voluntarios. ¿Quién se ofrece? Mi casino estará listo para recibir a los enfermos. Muchas gracias, Julia. Bueno, ¿quién más? Y guardarás los mandamientos que te doy. Y así no te será inhóspita la tierra. Eso fue cuando el señor le habló a Moisés. Esto es Virginia City. Yo creí que eso era para todos. ¿Dónde está la gente buena de esta ciudad? Van a poner manos a la obra, John. Julia, no quite las mesas de juego. Acostaremos a los enfermos en ellas. Está bien. Gracias. Tendrás que ir despacio. Y mientras tú llevas esto, nosotros cargaremos el carretón con toneles y luego en el lago lo llenaremos de agua. No, no, así no. Fíjate. Es fácil, ¿viste, Hobson? Obsérvame. Aprenderás a hacerlo bien. Mira. Tú usas los músculos de la espalda. Hay que usar la cabeza, Hobson. Sí, Hoss. Tú usas tu cabeza y trabajar y yo también usas la mía. Sí. Sí. Vamos a ver si tiene fuerzas para tomar esta meta. Si la toma me sentiré muy orgullosa. Estamos salvando dos por cada uno que muere. En una epidemia así, eso es una victoria. Bueno, la gente saludable se está yendo del pueblo a diario. Esto no será nunca más que una aldea. Mira, aquí la gente no tiene temple. Si acaso algún día progresamos sacrificando a gente como ella, no vale la pena progresar. Doctor, le traigo otros tres voluntarios. Bien. Oh, Pete, creí que te habías ido con tu gente. Me puse a pensar en lo que dice Joe. Esto es nuestro. Hemos cavado la tierra hasta con nuestras manos. Ahora, ¿no sería decente dejar que una cosa así nos obligue a irnos? Ven, Cabral, y les dirá lo que deben hacer. Ven conmigo, Pete. ¿Yo? Quiero hablar contigo. Descansa ya. Pero todavía hay mucho que hacer. Tú y Julia deben descansar. Han trabajado varios días. Necesito ayuda, no más pacientes. Han hecho bastante. Gracias. 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 Has dormido mucho rato. Soñé que estaba en Nueva Orleans. Es una ciudad preciosa. Virginia City queda lejos de Nueva Orleans. Me iré allá algún día. A vivir, quizá. No. Tú te quedarás aquí. Yo escogeré el lugar que me guste. He visto cómo te aprecian en el pueblo, Joe. Piensa que tu hogar está aquí. ¿Y tú? Cuando un lugar comienza a crecer, Julia Bullet se retira. No tienes que irte de aquí, Jute. Tu madre fue francesa. ¿Conoces su idioma, no? Un poco. Se la ordí... a revés... calquésani. Hace tiempo debió ocurrir. Tal vez luego tú me comprendas. Sabrás entonces por qué tú debes quedarte y yo debo irme. Nos estarán buscando. Creo que al fin te vas a salvar, Mac. ¿Papá? ¿Qué? Revisé todas las minas. Doctor, no hay más casos de fiebre. Los hombres ya vuelven al trabajo. ¿Oyes eso? Llevaremos el resto de los pacientes al salón de asambleas. Muchachos, llévenlo todo al salón de asambleas. Bueno. Fue una lucha dura, pero la ganamos, ¿verdad? Ganamos esta, pero perdimos otra. ¿Qué quieres decir? Joe fue a casa esta mañana temprano y se llevó sus cosas. Ahora que todo acabó, quiero decirte algo acerca de yo. No debí haber intervenido. Me desilusionas, Ben. ¿De veras? Un hombre de carácter no debe dejarse dominar por sus sentimientos. Soy la misma mujer de antes de la fiebre. Yo tampoco he cambiado. Y nada ha cambiado entre nosotros, pero... No quiero arriesgar algo que quiero mucho. Si fuera el deseo de Joe... ...que tú fueras su esposa, no me opondría. Eres muy generoso. No me crees digna de Joe y sin embargo ofreces eso. No sé si tú eres o no... ...dígnate mi hijo, Joe. Solamente tú conoces tu interior. Tom, quiero champán. Y tú, toca una canción alegre. En cuanto se lleven a los pacientes... ...limpien todo esto y coloquen las mesas de juego en su sitio. Voy a hacer algo que Virginia City no podrá olvidar. Claro, el final de la epidemia merece una celebración. ¿Celebración? ¿Y quién habló de celebrar? Será una ejecución. Julia Boulay. Destruyendo el dulce sueño de la juventud. ¡Volverá! 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 Que es que voy a hacer! ¡Volverá! ¡Volverá! ¡No, no, no! John, anda. Oye, Cartwright. Ya te he advertido que dejes tranquila a Julia Bullett. Lástima que tengas que morir tan joven. Ojalá hayas disfrutado de la vida. John, oye. Ya oí. Te oí cuando me dijiste que fuera a Sacramento a arreglar aquel negocio tan importante allá. Al llegar descubrí que fue un pretexto para que me fuera. John, óyeme. ¡No lo hagas! Julia, te hizo daño. No escrape la herida, Mongerie. Ve arriba. Yo te curaré. Julia. Déjame, Joe. Julia, lo hice por ti. ¿Quieres hacerme un favor? Este brazalete y este collar son regalos. Me los dio un viejo amigo. Son de diamantes, Joe. Puedes darme tú lo mismo. No, no puedo. No puedes, ¿eh? Entonces te puedes volver a tu casa. De nada me sirves. Sí, Julia. Tú destruyes con el corazón. Yo nunca pude comprender por qué. Yo te echaba y me sentía muy contenta luego cuando te veía. Tal vez porque somos iguales y tú sin saberlo lo presentías. Y porque para yo odiarte a ti a la vez tenía que odiarme a mí. Es cierto, somos muy parecidos. Nos han hecho así, Julia. ¿Puedo cambiar? No te veré ya nunca más, John. He oído eso muchas veces. No es broma esta vez, John. Llevamos demasiado tiempo juntos. No podemos escapar el uno del otro. Adiós, John. Julia. Ya me queda muy poco de tu amor. Pero lo que quede... No me lo quitarás, Julia. Recuérdalo. Oye, Joe. Supimos lo que pasó en el casino. No debiste pelear solo con Millen. No perdí, ¿verdad? Escucha. Van a celebrar una asamblea muy importante en el salón. Todo el mundo quiere felicitarnos por lo de la epidemia. Papá estará en el estrado y hará un discurso. Ven, no querrás perderte el discurso de papá, ¿eh? Porque van a felicitarnos, ¿verdad? Será una gran asamblea. Vamos, Joe. Tienen razón. Debo ir con ustedes. Y a nadie en Virginia City tenemos que agradecerle tanto como a Ben Cartwright. Gracias, señor Romley. La verdad es que sí. Muy bonito discurso. Gracias, señor Romley. Y a usted también, doctor Martin. Y quiero darles las gracias a todos nuestros buenos ciudadanos. ¿Pero no creen que debemos al menos hacer lo mismo con quien hizo más por esta asquerosa ciudad? ¿Por qué no le dan las gracias a Julia Bullitt? ¿Qué les pasa? ¿No saben reconocer que estaban equivocados? Bueno, el cuerpo de bomberos de Virginia City necesita un miembro honorario. ¿Qué dicen, muchachos? La señorita Bullitt no sabrá nada de esto si no se lo decimos. Vamos allá, vamos. ¡Vamos! 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 Ven, Julio. Sí, ven con nosotros. Aquí la tiene. ¡Viva, Julia! Bueno, ya que Joe nos trajo hasta aquí, yo creo que él debe ser quinable. Esto no es solo por lo que hiciste por el pueblo durante la epidemia, sino por todo lo que has hecho por cuantos te pidieron ayuda aquí. No es un collar de diamantes, ni una botella de champán, pero es lo que tenemos. Vamos a ver, muchachos, ahora nos toca vitorear al primer miembro honorario del Cuerpo de Bomberos del Pueblo. ¡Viva, Julia! ¡Viva, Julia! ¡Viva! 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 Yo tampoco tengo un collar de diamantes que darte, pero sabes que me harías muy feliz siendo mi mujer. Lo que la señorita Bulet ha querido decir es que invita a la casa. ¡Viva, Julia! Bien, muy bien, ¡magnífico! Al no confiar en nadie, una tiene al menos alguna seguridad. Tú y tu hijo han destruido eso, que era mi última defensa. No se lo perdono jamás. Hola, Ben. Hola, George. Quiero presentarle a Brad Dolins. Hola. Vaya, me alegro de conocerle. Llegó hoy con el nuevo juez y ya juró su cargo. Le aseguro que es usted bienvenido a Virginia City. Este es mi hijo, Joseph. Mucho gusto. Igualmente. Usted llegó antes de lo esperado, ¿no? Sí, una semana, pero llegué tarde. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Hirieron a Julia Bulet y le robaron anoche. ¿Cómo está? Mal. El doctor la atiende. Un par de mineros vieron a un hombre alto trigueño que salió del casino al amanecer. John Milen. Sí, así se llama. Le seguimos hasta aquí cerca. Sin duda se dirige al cruce del lago. Adam y yo les guiaremos. Muy bien. Vámonos entonces. Eh, Joe. Julia Bulet quiere verle a usted y a su padre. Hola, Ben. Esperé a que te despertaras. Parece que gané una batalla y perdí la guerra. Lo siento. Todos lo sienten. Todos. Si me vieran ahora en Nueva Orleans. ¿Y yo? Está aquí. Quiero verle, Ben. Ben. Anoche tú y la gente de aquí me hicieron un regalo. Ahora es mi turno. Te voy a devolver a tu hijo. Dame un poco de coñac. No debía darte esto. Yo el coñac no me hace daño. Verás, te vas a curar. No lo creo. Este es el momento ideal para que me ocurra esto. Los vencimos, Joe. Tú me ayudaste a vencerlos. ¿Qué? A los grandes pudimos vencerlos. Nos deben los mayores sustos de su vida. ¿Qué? ¿Y ese último truco tuyo de obligarles a venir a humillarse con eso de los bomberos? Pero fueron sinceros. Claro que lo fueron. Es lo más gracioso de todo. Me oirán reír. Cada vez que pasen por mi tumba esos tontos. El más gracioso de todos es tu padre. La noche que tú viniste, por primera vez te hice saber que no volvería a verte. Es verdad, era mi intención. Nada me interesaba en ti. Y tu padre me vino a rogar. Oh, Joe. Vete ya, Joe. Debo descansar ahora. Pero volveré. Agarramos a Milene. Tenía los diamantes en un bolsillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.